¡Gracias! Ese pan luego no lo frena nadie La afición de Osasuna y Celta quiere fotos y autógrafos de sus ídolos Pero no se para nadie Ni siquiera Marcos Alonso, que les mira Pero se mete dentro y este niño dice decepcionado Marcos... Bamba no se acerca Borja Iglesias no se acerca Y esta buena gente se está empezando a decepcionar encima Pero por suerte hay alguien que sí se va a parar ¡El chofer! ¡El chofer! Este sí que viene Esto sí, esto sí Una persona con buen corazón Que le suban el sueldo a este héroe Kubarsí le dice a Casado Harán la min farashi a la grada Algo como que Ahora la min hará esto a la grada ¿Que por qué se lo dice? Porque por lo visto cuando el balón se pierde por el fondo La min yamal suele hacer este gesto de levantar al público Y Paulo tiene calado Hace así la min, siempre hace Ueh, eh Todo el rato en plan Por si no os fiáis de la palabra de un chaval de 17 años Lo confirma Lewandowski Sí, la min Sí, la min Parar a Muriki es extremadamente difícil Ni siquiera el Madrid pudo parar a Muriki Pero hemos encontrado a la única persona que sabe cómo parar a Muriki Y está en la grada de Butarpi ¡Alabra! 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 Juan Cruz quiere chocarle la mano a Boyomo Pero como este pasa de él Se le acerca y le dice algo como A ver Boyomo Ahora tengo que hacer ver como que te quiero decir algo Porque has pasado de mi cara Pero es mentira Y ahora te aguantas Que no vuelva a suceder, ¿vale? Y Boyomo Vale, vale ¿Qué pasa a Belbretones? Le tendría que haber hecho así a Boyomo Tú no te escapas En Málaga hemos encontrado a un auténtico ilusionista Concentrado Ojo a lo que va a hacer la mano Preparados para la transformación Cuidado, cuidado, cuidado Dos De la nada Al dos Es plenamente consciente de la barbaridad que acaba de hacer Lo mismo es que se adivino y acertó el resultado del Málaga Albacete Porque quedaron Dos A uno Cerro De la nada Lo mismo es que se adivino y acertó el resultado del Mhalten